Noticia Michoacán, pioneros en la información. No, no porque en el primer momento que sucedió el tema, yo era líder magisterial hace seis años y lo pudimos detener en donde empezó a circular. Después amenazas como las que hoy comento, incluso mucho tiempo fui perseguida, en Facebook lo cerré porque me lo mandaban y va a salir y lo vamos a promover y temas así. Cuando yo salí con el tema de la diputación, alguien dijo que no me iban a dejar llegar del proyecto porque estaba un video que iban a difundir. Y yo dije pues a donde llegue porque son cosas que no son delitos a perseguir, pues que salga no salió, pero ahorita están circulando en la sociedad incluso manejan términos muy bajos porque se me hace una manera de hacer política muy baja con cuestiones personales en donde dicen que ya me cargó la verde por no usar otra palabra que usan la gente allá en la ciudad. Y son gente que lideran grandes políticos porque tengo la prueba. Y son hombres mis adversarios y son los que me quieren destruir. NM Noticias, pioneros en la información.